La gente dice que muy bien estoy, tengo la línea del mundo de hoy Siempre sonrío de felicidad, porque tomo leche de verdad, verdad Mi vaca descremada, mi vaca descremada Mi vaca descremada, el mejor sabor de la leche con el menor contenido graso, 1% Con este envase y en todo lugar, mi vaca fresca se va a conservar Mi vaca descremada es toda sabor, y es LBK, cada día mejor Mi vaca descremada es toda sabor, y es LBK, cada día mejor